A ver, por aquí tengo otra pregunta. Abuelo, ¿qué es lo mejor y lo peor de Argentina? Te respondo. Lo mejor, sus paisajes, sus variados climas, su gente, su gran extensión, su gente solidaria, gente solidaria cuando más se les necesita, su gastronomía variada, también su fútbol, sus estancias y campos con pasturas muy productivas y variadas, sus costumbres nacionales, culturales y populares que hacen para este país que sea un arraigo como el mate que hace que la gente de todo tipo comparta todo alrededor del mate. Bueno, el mate es una bebida nacional, bueno, también de Paraguay y de Uruguay, que es una infusión que se prepara en un cuenco hueco por medio de hierba mate y una bombilla de agua a 85 grados aproximadamente y se pasa de mano en mano en una ronda. Ahora veamos a la parte más fea. La corrupción política, los políticos, el manejo político y desde hace muchísimo tiempo la conveniencia dentro de la misma política, todos parientes designados a mano, a dedo, con sueldos realmente muy altos, altísimos para el cargo que ocupan, que no requieren de ninguna, ninguna clase particular de oficio o título, no dando ninguna oportunidad a otras que realmente se lo merecen. Esto es básicamente la principal causa de por qué el país está como está. Gracias. 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 Gracias.